Último Hombre en Pie, con Alejandro Gómez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez, hoy es 21 de marzo del año 2023 y este es el episodio 604 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. Mire, WWE está haciendo las cosas muy bien, particularmente con una historia y esa historia es la de Cody Rhodes, Roman Reigns, The Bloodline, Sami Zayn, Kevin Owens y todos los actores secundarios. También he de añadir, porque lo de ayer es una muestra más de que todas esas piezas están en constante movimiento, están subidas y en bajadas, están en una posición, todas ellas, predominantes. Y la capacidad especialmente que tienen tanto Cody Rhodes como Roman Reigns para, independientemente de no tener en muchas ocasiones segmentos juntos, partirla de forma individual o de forma colectiva. Están los dos en un gran momento dulce, ¿no? De hecho, ambos han crecido mucho, particularmente desde enero. Especialmente Cody Rhodes, que ha tenido una tesitura compleja, que es primero la de lidiar con Sami Zayn y luego la de lidiar, en este caso, con la historia de su padre. Por fin ayer, después también, por supuesto, de lo del viernes y de las promos que hemos visto individuales de Cody Rhodes, por fin ayer, ya deja a las claras que lo de su padre ya no tiene nada que ver, que ahora es él y que él va a ganar. Ambos han crecido mucho, ambos han crecido mucho y Roman Reigns, gracias también a lo que se ha ido cociendo con The Bloodline. Es que fijaos que ya no es solo es que están contando una historia, sino que están contando dos o tres al unísono. Y lo están haciendo porque The Bloodline es tan potente y tiene una perspectiva tan interesante a todos los niveles, tanto no solo de presente como también de futuro, que es imposible dejar de mirar. Y si toda la historia de WrestleMania, buena parte de las historias de WrestleMania, se centra en lo que está pasando con The Bloodline y lo que va a pasar a posteriori, pues bienvenido sea. Porque es lo mejor que tiene WWE a día de hoy. Y Roman Reigns es lo mejor que tiene WWE a día de hoy. Y Cody Rhodes es posiblemente el mejor retador que puede tener a día de hoy WWE. Y Sami Zaynick y Kevin Owens es el mejor equipo, ahora mismo, con la historia más potente que podría tener WWE. Y cuando se junta todo para el mayor evento que puede tener WWE, te deja a las claras que este WrestleMania está carburando. Que sí, que tiene fallos, que la división femenina está a la deriva completamente, que tienes dos combates Showcase, Fatal, 4-Way, que no me interesan en absoluto. Vale, pero esta historia es puro cine. Y ya no solo es eso, sino que es la historia de Sami Zayn y Kevin Owens que consiguen por fin tener una oportunidad titular contra los usos. La capacidad que tiene Jey Uso, para no dejar de ser main event Jey Uso, el right hand man, el tío que estuvo a punto de ganar el título intercontinental, la persona que ganó el André de Jaya en Memorial Battle Royale en pleno Thunderdome. La capacidad que tuvo él, en líneas generales, de ensalzarse a sí mismo mientras su hermano estaba lesionado o estaba a otras cosas. La capacidad que ha tenido el propio Solo Sikoa de establecerse como enforcer para ahora ser parte también predominante de la historia. Y por supuesto, un Roman Reigns excelso, un Roman Reigns impepinablemente bueno, que de repente no solo se convirtió en el tribal chief, no solo se convirtió en el head of the table, sino que es que además reparte como un jugón del centro del campo. Es un tío, es un medio centro visionario. Tiene la capacidad de poder forjar, siendo part-timer, una rivalidad espectacular con Cody Rhodes, al que le está pasando por encima, todo se ha dicho, las dos rivalidades cara a cara que tienen en las dos, se lo fuma. Y Cody Rhodes lo intenta, pero creo que sin éxito está un peldaño por debajo de Roman Reigns, pero la capacidad que él tiene de contar la historia con Sami Zayn y dejarla lista para que ya se encarguen sus primos los usos, y que luego ahora te meta también el caso de Solo Sikoa y lo haga con esas expresiones faciales en las que él le está diciendo a Cody Rhodes, me has tocado la patata y yo me voy sin decirte nada, pero aún así que sepas que yo soy el que controla la situación. Me parece muy inteligente lo que está haciendo la dirección creativa de WWE, porque podríamos pensar que anoche quien se va sin decir nada porque no tiene nada que decir es Roman Reigns, por lo tanto Cody Rhodes queda arriba, pero realmente Roman Reigns está controlando la situación. No quiero que ataques a Solo Sikoa porque quiero manejarlo yo todo, pero es que a lo mejor se me está despedazando el reino, a lo mejor se me está cayendo a pedazos el castillo, a lo mejor de Bloodline se me está escapando entre los dedos, a lo mejor me estoy desvaneciendo como los vengadores, vete a saber. Pero sí que es verdad que cuando Cody Rhodes le dice oye, te va a dar la espalda Jay Yusso y luego te la va a dar Jimmy Yusso y luego te la va a dar Solo Sikoa y ya por último vamos a dejar de tener a Paul Heyman a tu lado para pasar a que sea un abogado de nuevo, te deja las claras un poco que eso le molesta realmente y de verdad a Roman Reigns. Y esto me lleva, todo ello me lleva a contaros que la historia siempre es mucho más relevante que el wrestling. Que tú puedes tener un combate de 5 estrellas que si no tiene trasfondo detrás va a quedar ahí, suelto. Pero que si ese combate es de 4 estrellas y tú tienes una historia compilada detrás, vas a irte dentro de 5 años y vas a recordar lo que has visto y encima vas a decir ostras y la cereza encima del pastel es que tuvieron un buen combate. Pero si no lo tienen da igual. ¿Qué es? A eso a lo que se suele aferrar WWE para justificar en muchas ocasiones pay-per-views o semanales mediocres a nivel luchístico. Que es que no, nosotros estamos en la industria del sports entertainment. Pues en este caso funcionan las mil maravillas. En este caso funciona porque es una historia de The Bloodline que se ha estado contando durante 2 años y medio. Con un Roman Reigns legendario, casi mil días de campeón para él, que tiene los dos títulos en su haber y que lleva sin perder 3 años. Sin perder con pin 3 años. Porque es cierto que en ese combate de final de SmackDown con John Cena que vino Wins palmó. Pero estamos hablando de que es un luchador muy por encima del resto a nivel de booking. Y además todo eso se sustenta con esas promos en el cuadrilátero, con esos careos, con los rivales y ahora claro está con Cody Rhodes esperando su oportunidad en WrestleMania 39 después de ganar el Royal Rumble de este año. Y las piezas esas sí van evolucionando, van desarrollándose y cuando acabe WrestleMania, ¿qué? ¿Cuando acabe WrestleMania, qué? ¿Se llevará Cody Rhodes los dos campeonatos? Si se los lleva, desde luego que tienen muchas historias que contar todavía. Un 3 contra 3 eventual con los usos y Roman Reigns contra Owens, Sami y Cody. La capacidad que pueda tener de intentar revertir la situación el propio Tribal Chief o que se le escape todo por una milésima de segundo y todo el mundo lo deje de lado. Incluso podemos tener ese cierre del círculo con Jay Uso volviendo a la que fue su gran oportunidad por el título universal contra Cody Rhodes. En fin, hay un montón de caminos. Un montón de caminos inexplorados todavía y que realmente tienen muchísimo potencial. O eso, o terminas de raíz la historia y Cody Rhodes se convierte en el gran campeón que derrocó a The Bloodline con ayuda de Sami Zayn y Kevin Owens. Independientemente de todo eso, pase lo que pase, creo que esta historia va a ser considerada una de las mejores que ha contado WWE en los últimos tiempos y no es para menos porque tiene a actores de talla mundial. Porque Sami Zayn hizo un papel que será recordado como el papel que revitalizó a The Bloodline y la convirtió en lo que es ahora. Porque Roman Reigns ha sido siempre el patriarca de toda esta historia y sin él, sin el Acknowledge Me, sin la capacidad de ser el Tribal Chief, sin la capacidad de aguantar WWE a nivel publicitario, a nivel monetario, a nivel personal y a nivel de fans, no hubiésemos llegado hasta donde estamos. Y sin el desarrollo y evolución de Jey Uso, muy posiblemente no hubiésemos tenido las capas y las aristas que han demostrado tener todos y cada uno de los luchadores en esta historia. Está realmente bien, bien formada, bien forjada, con un Roman Reigns arriba, con un Cody Rhodes arriba, con un Sami Zayn arriba, un Kevin Owens arriba y creo que esas piezas han encajado a la perfección. Un éxito. La historia de The Bloodline ya me lo parece a día de hoy, cuando pasen unos cuantos años, me parece que la vamos a catalogar mucho más arriba de lo que lo estamos haciendo ahora. En fin, hablaremos de todo esto, de Monday Night Raw, de lo bueno y de lo malo, de las historias por encima del wrestling, de lo que está sucediendo con la división femenina, de los combates para WrestleMania con el bueno de Luis Calabor en la primera parte del programa y la segunda vamos a charlar de Tokyo Yoshi Pro. Efectivamente, porque vamos a hablar, en este caso, de Grand Princess, un evento que es el gran evento de Tokyo Yoshi Pro en el año, que nos ha dejado con cambios titulares, bastantes buenos combates y un poco una introducción a lo que es esta empresa particular y muy peculiar de Yoshis japonesas. Lo haremos con Miguel Ángel Tomás, porque, claro que sí, da para podcast. No vamos a desvelar, posiblemente nunca, la conversación que hemos tenido antes de empezar a grabar. ¿Qué pasa, Luis? ¿Cómo estás? Solo voy a decir dos cosas. No, 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 no lo digas, no lo digas. No, 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 pero no voy a decir directamente lo que he dicho. Solo voy a decir inodoro y homos. Ya está. De locos. Y bueno, y gafas de sol. Y gafas de sol, efectivamente, sí, sí. Y la New World homos, que ya se ha convertido en la nueva facción, que él es Hulk Hogan, él es The Outsiders, él es todo. Él es el Wolfpack y todos los que salieron después, la Latino World Order, todo lo que sea. En fin. Homos, que por cierto, lo han caracterizado ya como Hulk Hogan, André The Giant. Este combate a mí me pareció increíble lo que hizo WWE. Puro cine, de aquello que te cuenta una historia que no es verdad. Te voy a decir lo que es más cine de todo esto, ¿vale? Vamos a empezar un poco por lo de la semana que viene, porque es un poco rándome esto, pero es que lo quiero soltar ya, ¿vale? Lo quiero soltar, lo tiene que soltar en algún sitio. WWE es una empresa absolutamente inteligente, porque va a hacer un weigh-in, un pesaje, la semana que viene, cuando nos hacen un videopackets diciendo que homos pesa no sé cuánto y Brock Lesnar no sé cuánto. O sea, es inteligencia over 9000. Sí, sí, pero ojo, cuidado, que a lo mejor alguien gramito arriba, gramito abajo, ¿eh? Hombre, yo creo que Brock Lesnar habrá adelgazado. Sí, sí. Mira, justo ha aparecido Riedel, ha hablado de gramos y ha aparecido de repente, para el Roadster Mania. Ha sido duro eso, ¿eh? Ha sido duro, ha sido duro. En fin. Os recuerdo que podéis seguir al bueno de Luis Calabor en arroba Luigi Wrestling, tanto en Twitter como también en Twitch. Lo podéis seguir por los dos lugares. A mí me gustó este Monday Night Raw, ya fuera coñas con el tema de homos y demás, que además revienta a Mustafa Ali, sino especialmente porque WWE lo tiene muy claro. Las historias van por encima del wrestling y luego ya veremos qué pasa con la lucha, ¿no? Yo creo que aquí ha habido un sentimiento de tenemos que contar historias compiladas, atractivas e interesantes. En muchas ocasiones yo creo que lo cumplen, ¿no? Creo que WrestleMania va creciendo, ya no solo por una cartelera estelar a nivel luchístico, que eso es evidente, sin necesidad de historias, pero creo que a nivel de historias también, Tenemos dos, tres, cuatro, cinco historias que están siendo muy bien construidas, al menos aquí en la marca roja. Yo diría incluso que, claro, hay que hacer un paréntesis, ¿vale? Porque Raw es un paréntesis en general y SmackDown también. ¿Con qué digo con paréntesis? Que está The Bloodline y está el resto. Lo digo como algo bueno, ¿eh? Porque The Bloodline es superior a absolutamente todo y lo que están haciendo con Cody Rhodes. Ya hace dos semanas decíamos, uf, la construcción tal. Yo creo que ya llevamos dos semanas que hay que decirlo ya, que están haciendo auténticas obras de arte, porque la promo que tienen Cody Rhodes y Roman Reigns es, yo creo que es de las mejores promos, o sea, estamos viendo de las mejores promos que yo recuerdo mucho tiempo. No digo la de ayer, que la de ayer está muy bien igualmente, pero es como una línea continuista, que todo está en un punto tan alto que es que va aparte del show. O sea, es como esta The Bloodline y el resto. Sí, sí, y se nota. Y se nota cuando están arriba. Y a mí particularmente me gusta mucho porque creo que los dos involucrados, tres involucrados, que es Cody Rhodes por un lado, Roman Reigns y The Bloodline por el otro, Sammy Sennig y Kevin Owens por el otro, creo que todos están saliendo reforzados de esta historia. Es como una especie de triángulo de las Bermudas en la que tenemos amigos, pero es esa mítica frase en la que te dices, sí, sí, amigos, pero luego, cuidado, que te pueden destrozar. Y me pasa con Jey Uso, me pasa con Jimmy, me pasa con Sikoa, me pasa con Kevin Owens, me pasa con Cody Rhodes, con Kevin Owens y Sammy Sennig, en fin, me pasa con todos. Y que esto se vaya estructurando mediante la palabra y que cada vez que aparezca Roman Reigns en televisión, al ser part-timer, se aproveche de esta forma. Ostras, teniendo en cuenta los años anteriores, las construcciones que habíamos tenido de main events y de combates estelares y demás, yo salgo realmente satisfecho al menos de este camino, por lo menos. Yo te voy a hacer una cosa también, que ayer creo que no se empiezan a construir lo que va a pasar después de WrestleMania, que se llama Jey Uso. Ayer hay dos segmentos en los que Roman Reigns demuestra que su debería ser Jey Uso. El primero es cuando se queda mirándole en el vestuario fijamente y tiene en ese momento final que le dice I love you como… Se nota ahí que le está manipulando un montón. Y luego al final del show, cuando Cody Rhodes… Es que además lo hace muy bien, porque Cody Rhodes le dice Jey te va a dejar. Y si te fijas hay un plano que le cambia totalmente la expresión facial. Pasa de estar con seguridad tal a decir, ostras, es que me ha pillado. Es que me ha pillado. Entonces, yo creo que están empezando incluso a construir lo que va a venir después dentro de que añaden atractivo a la historia. O sea, no creo que es algo malo y además de que da esa sensación de importancia que siempre tiene Roman Reigns. Que siempre que está Roman Reigns, sabes que va a pasar algo muy importante. Y ayer es en su máximo esplendor. Entonces, The Bloodline es que otra vez es el show. O sea, es lo mejor del show con diferencia. Sí, y la relevancia también de los actores secundarios. Me parece bastante importante recalcarlo porque Solo Sikoa… Bueno, es que primero que cada día se parece más a Humaga. Yo es que estoy en un déjà vu constante con Solo Sikoa. Y luego que trabajan muy bien con Jey Uso. Y trabajan muy bien con Jimmy Uso. Y si algún día fue un actor secundario Kevin Owens, lo trabajan muy bien también, ¿no? ¿Un actor secundario? Ninguno. No, no, por eso, por eso. Exacto. Justo eso, justo eso, ¿no? Que de repente se han convertido todos en protagonistas de esta historia. Y que cada uno con sus decisiones realmente puede desembocar o en la implosión de The Bloodline o en la unión más todavía del grupo o vete tú a saber qué, ¿no? Y me interesa ya no solo lo que pase en WrestleMania, sino como tú bien dices, lo que pase después. Porque es que Jey Uso yo no sé si va a cerrar el círculo con una Hell in a Cell de nuevo. No sé si va a pasar lo que pasó en Night of Champions de hace ya tres años. Yo no lo sé. Pero desde luego que está a un nivel estratosférico. Y ha construido la historia de Roman Reigns en pos de forjar The Bloodline. Y ha construido también con buena parte de sus granitos de arena la historia de Sami Zayn y de Kevin Owens, ¿no? Entonces, yo ahí poco más que añadir. No sé quién crees que sale más reforzado de esta última promo. ¿Si Cody Rhodes o Roman Reigns en ese intercambio final? Es difícil, ¿eh? Porque los dos… O sea, lo de Roman hablando de IW… Está bien porque es una referencia sutil a IW que no es como cuando decimos no, es que siempre está mencionando a la otra empresa. No, no. Aquí lo hace bien porque dice una cosa que en realidad es verdad. Cody Rhodes construye su propia empresa y no queda Uber. Porque es verdad. O sea, quedó mal de IW, vamos a decirlo así. Sí, salió con una imagen peor de la que llegó a IW o cuando creo. Pero luego Cody Rhodes yo creo que es el que le destroza porque es que Cody le hace salir del ring a Roman. O sea, Cody le echa a Roman y Roman se va casi como diciendo es que se va bloqueado Roman. Y si lo piensas bien, nunca hemos visto así a Roman Reigns. Muy pocas veces hemos visto así a Roman Reigns porque ni le agrede a Cody Rhodes ni nada. Y de hecho, cuando Solo Sicoa le va a hacer el Samoan Spike, le detiene a Solo Sicoa. Que a mí es un detalle que dije, ostras. Entonces, creo que sin duda Cody Rhodes. O sea, sin duda. Sí, yo creo que en esta sí. Pero que en el cómputo global me parece que Roman Reigns ha demostrado porque ha sido la apuesta. Tantos años de WWE por fin está pagando sus dividendos. Fue una inversión de muchos años, demasiados, a mi parecer. Pero creo que por fin está pagando los dividendos. Y en general creo que todos van hacia arriba. Con lo cual, poco que añadir a estas dos historias que van a contarse con combate ya confirmado. Sammy Sainz y Kevin Owens. Como Sammy Sainz, eh. Sammy Sainz y Kevin Owens. Contra los usos. Más cositas. Tenemos historias que siguen su curso. Por ejemplo, la de Logan Paul y Seth Rollins. A mí me está gustando mucho en general cómo se está acercando a la industria. Logan Paul. Y ya van dos veces en las que noquea Seth Rollins. Con lo cual, nos están vendiendo otra vez la imagen del One Lucky Punch de Arabia Saudí. Contra Roman Reigns. Un puñetazo te puede llevar a la lona. Y puedes perder esa seguridad que tienes. Me interesa mucho. Me interesa mucho porque se basa mucho en la realidad también esta historia. Una cosa que ayer me voló la cabeza. Porque yo tengo un amigo que es muy fan de Logan Paul. Muy fan de Logan Paul. Y claro, ayer hicieron un impulsive que se va a metir en el canal de Logan Paul. No lo he visto si está, pero imagino que estará. Porque es un impulsive. Es un episodio del podcast. Claro, como explicas a un tío que no ve wrestling, que Seth Rollins, que es un tío que está majareta perdido. Y va vestido de guepardo. Se ha ovacionado y todo el mundo le quiera. No, pero fuera bromas ahora. Lo hacen muy bien porque es la rivalidad que tienen que hacer. No tiene que ser una rivalidad profunda. Esto no tiene que ser así. Tiene que ser que te vendan. Primero, que Logan Paul puede ganar Seth Rollins. Que encima Seth Rollins es un pez gordo. Y segundo, que sea todo muy personal, muy tuyo, tuyo, tuyo. Como si fuese una pelea de niños pequeños incluso. Y lo están haciendo muy bien porque tienen sus spots. Tienen sus momentos. Y yo creo que están... O sea, creo que Seth Rollins no va a salir más reforzado esto porque ni lo necesita ni está hecho para esto. Sino que es el combate para que un seguidor que no ve WWE lo vea por Logan Paul. Y lo están haciendo perfecto. Lo están haciendo perfecto en nuestra rivalidad. Esa es la clave. Quiero decir, al fin y al cabo tú traes a Logan Paul porque tiene un impacto en una audiencia a la que tú tienes muchas complicaciones. Llegando a ellos, me refiero, ¿no? De llegar. Quiero decir, eres el aficionado más joven, ¿no? Y Logan Paul, la verdad, te cumple con todas las características. Y encima es un luchador de la leche. Pues adelante con todo ello. Yo reitero que creo que puede ser el combate del fin de semana de WrestleMania. Creo que puede ser el gran combate. Yo estoy convencido de que va a ser el opener de la noche uno porque así atraes a la gente y la gente se va a quedar a ver a Logan Paul. Entonces yo creo que tengo la sensación de que harán eso. No estoy de acuerdo porque creo que si el público pilla pico que en los Estados Unidos para ver a Logan Paul, posiblemente pueda retener esa sensación de, oye, voy a ver a Logan Paul y así de paso me veo show y si me gusta me quedo, ¿no? Yo creo que pueden ir por ahí los tiros, pero bueno, que ya veremos al fin y al cabo. No sé cómo ves el tema de Dominic Mysterio ganando a Johnny Gargano. Ojo, cuidado, ¿eh? Dominic Mysterio emancipándose de nuevo. No, pero nos gusta o no ahora Dominic tiene que ganar a todo el mundo aquí en ese frente. O sea, nos gusta o no porque es que… A ver, puede perder contra Roman Reigns, quiero decir, ya se me entiende. Pero al final estos oponentes los tiene que ganar porque tiene que llegar over y sobre todo tiene que llegar muy odiado a WrestleMania. O sea, si lo piensas bien, Dominic Mysterio ha ganado. A Johnny Gargano, a Legado del Fantasma, que son gente querida por el público, digamos, por el público general e incluso también el de internet bastante querido, ¿no? Ya solo le falta que le gane a Chad Gable y ya, bueno, se nos va la olla. Pero no, o sea, Dominic ahora mismo va a sonar mal, pero es que a mí me encanta lo que hace, me flipa lo que hace Dominic porque es muy sencillo, muy barato. Sí. Pero aquí sale también porque dice, no, no, jefe, va a estar toda la familia Mysterio en SmackDown. Y claro, es telenovelístico. O sea, Rey Mysterio y Dominic están para una telenovela venezolana porque, como fue su rivalidad con Seth Rollins en su momento, pero es que sale genial porque te deja con el picantón de qué va a pasar, el morbo. Es una historia que se basa en el morbo y que yo creo que el viernes también anunciarán que o si gano yo te retiras y si gano yo te vas de Judgment Day. Entonces, a mí me está gustando mucho porque genera una reacción impresionante de Dominic Mysterio en el gusto, ¿no? Papá en tiempos revueltos, ¿eh? Lo dejaríamos así, el nombre de la telenovela quizás, ¿no? Ya veremos, ya veremos. A mí ya te digo, me está gustando mucho esta historia. Creo que Dominic está bien y que Rey Mysterio, pues teniendo en cuenta que no es el gran luchador por el que siempre se ha caracterizado en cuanto a personaje y demás, yo creo que está trabajando también muy bien ambos, ¿no? En ese sentido. Pero tuvimos también, en el apartado femenino, pues nuestros dimes y diretes, ¿no? Aska y Bianca Belair, lamentablemente, Luis, no pudieron coexistir. ¿Quién se lo iba a pensar, eh? Que no pudieran coexistir ambas en la previa al Brasilmania. Es una sapuza, o sea. Además es que, no, y además cuando se pelean es como, oh, se están peleando en ese plan, joder, se van a enfrentar en 12 días en Brasilmania. No, si quieres, se van de picnic y acaban pelando en el Brasilmania. Bueno, cuidado, cuidado, que Brombreaker se fue a pescar con Apolo Cruz. Cuidado. Ojo, eh. Ya, pero otra rivalidad que estuvo bien en ring, pero luego, en fin. O sea, yo entiendo que son dos luchadoras que son queridas, que son respetadas, pero, pues que es Bianca Belair contra Sasa Banks 2.0. Va a ser un espectáculo en ring. O sea, va a ser un combatazo. Y no nos vamos a acordar de la construcción, ¿eh? Porque del Bianca Belair contra Sasa Banks nos acordamos de, oh, no, el primer main event femenino, Bianca levantando el cinturón, pero es que la construcción fue pésima. Aquí va a pasar lo mismo. Ahora, hay que pedir más, hay que pedir más, y no puede ser que esté tan mal construido esto. Sí, a mí, fíjate que me decepcionó en general todo lo que sucedió con Rhea Ripley, porque creo que está bien en el micro, pero no me cuenta nada, nada que no sepa, ¿no? No me cuenta nada que me meta mucho en la rivalidad, habla sobre que Charlotte Flair le va a temer, que ahora no le teme, pero le temerá, y que se ha conseguido, ha conseguido labrar su nombre. Todo eso está muy bien, ¿no? Pero es algo que más o menos ya intuíamos o ya sabíamos con Rhea Ripley. Y luego tiene un combate contra Bayley que se queda corto, tío. Combate contra Bayley para mí se queda corto, y luego no tiene tampoco mucho sentido la implementación que hacen con Becky Lynch y el trío con Lita y Trish Stratus. O sea, como que me falta algo, ¿no? Que parece que tenemos la comida emplatada, pero como que le falta sal, le falta algo a estas historias en general. Si lo piensas bien, Rhea Ripley tiene un problema con las promos, y es que no son diferenciales. Porque Charlotte Flair, te gusta o no, y seas fan o hater de Charlotte Flair, el viernes te hace una promo diciendo que no, antes había Rhodes y Flair, no, que Rhodes era el retador y Flair el campeón, y ahora es lo mismo, como que la historia se repite. Y eso está bien, es decir, es diferencial. Te aporta algo de que dices, ostras, le ha dejado frito. Pero es que Rhea Ripley solo dice, no, es mis inseguridades y tus inseguridades. Y no termina de decir, ostras, no te quedas con ninguna frase de la promo de Rhea Ripley. Y ese yo creo que es el problema. Y luego el segmento con Bayley, a ver, yo creo que lo hacen por hacer. Lo hacen porque dijeron, mira, tenemos que meter a toda la división femenina casi en un segmento aparte del Bianca, Belé y Aska. ¿Cómo lo hacemos? Y lo hicieron así. Entonces, a ver, se nota mucho que por desgracia últimamente no están bokeando bien eso. Quiero pensar que después de WrestleMania habrá un cambio. Porque a mí el buqueo de la división femenina en los últimos tres meses me está dejando muy mosca. Sí, a mí igual. Creo que no lo está sabiendo manejar bien Triple H o quien se cargue, ¿no? Creo que no están trabajando bien con la división femenina. Y ya no creo ni que sea una opinión subjetiva. A mí me parece que es un hecho. No están trabajando bien con la división femenina. También tuvimos a Edge, tuvimos a Austin Theory, en fin, tuvimos cositas, ¿no? Incluso a Botix comiéndose un trozo de pepino y yéndose de momento con Chad Gable a la espera de ver qué sucede con el resto y este combate de exhibición Fatal 4-Way masculino. En fin, tuvimos cosas, ¿no? Para bien y para mal. Hay algunas cosas que funcionan, que van hacia arriba. Me parece que WrestleMania está muy bien construida, a excepción como hablábamos de quizá de la división femenina. Entonces, veremos si lo arreglan. Solo queda un Raw, ¿eh? Solo queda un Raw, Luis. Está bien construido y perdona tal, pero creo que la cartelera no está emocionando tanto a la gente como… O sea, quiero decir, que es la cartelera que todos esperábamos, ¿eh? Sí, sí, sí. Es una cartelera muy buena, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero yo noto que la gente no está tan eufórica como podría estarlo. No sé, tengo… Igual es sensación subjetiva mía… No, no, yo estoy contigo. Estoy contigo. Y mira que la cartelera es tremenda, ¿eh? Porque tienes 12 combates que dices, hostia, vas a flipar, ¿no? Pero sí que es verdad que hay… Yo creo que veo como un sentimiento de duda, ¿no? Como de duda entre el aficionado en general. Y la verdad no entiendo bien bien por qué, porque me parece un bastante mejor Road to WrestleMania que el año pasado, sin ir más lejos. Bueno, pero es que el año pasado tenías un componente… Quiero decir, había componentes de sorpresa muy bestias. Es decir, tú ibas a ver WrestleMania pensando, ¿va a pelear esto con Steve Austin y va a estar Cody Rhodes? En cambio, este año es como, vale, va a estar muy bien, pero como que sabemos un poco lo que va a pasar. Más o menos, más o menos, ¿eh? Quiero decir, es un WrestleMania, puede pasar cualquier cosa, quiero decir. Pero ya no sé si ves por dónde voy. Que es como el momento que todos esperamos. Y eso yo creo que al final es casi contraproducente. Vamos a dejarlo ahí. Sí, también nos cuesta, ¿eh? Como aficionados en general nos cuesta estar satisfechos. Siempre queremos un poquito más. Pero bueno, también se lo pedimos a las empresas y también se lo pedimos a los luchadores. Y yo creo que os ayuda también a la evolución del producto. En fin, veremos qué presenta la semana que viene. Ya la última de cara a WrestleMania. Luis, como siempre, un placer tenerte por aquí en Último Hombre en Pie. Dicho esto, yo estoy convencido que WrestleMania va a ser brutal. Pero bueno, pasad buena semana, que solo quedan 12 días para WrestleMania. Hablemos de Japón un poquito y hablemos de Tokyo Yoshi Pro Wrestling. Algo que, bueno, no es muy habitual, evidentemente. Pero cuando hay grandes shows y hay grandes eventos, tenemos que hablar de ello. Y lo vamos a hacer con el señor Miguel Ángel Tomás. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Ale. Muy bien. Estoy aquí listo para comentar la empresa que tiene los pósters más bonitos del mundo, ¿verdad? O sea, cada vez que sacan el póster de un show nuevo, no sé quién es su diseñador gráfico, pero es impresionante. Es verdad, ¿eh? Eso tienes toda la razón. Hablando de Japón, evidentemente, junto con la simpleza de Noa, yo creo que en la realización y en todos los cortes, esto de Tokyo Yoshi Pro, ¿no? Con esos pósters tan guapos, o sea, me parece que está realmente bien. Cuida mucho la imagen en Japón. Yo no sé si CyberFight tiene un mismo diseñador gráfico para su empresa o un mismo equipo o algo, pero yo estoy contentísimo con... Bueno, con DT es algo menos, son menos llamativos, pero con Noa y Tokyo Yoshi están tremendos. Sí, sí, sí. No está nada mal, como tampoco está nada mal la cuenta de Twitter del señor Miguel Ángel Tomás, en arroba Miguel, cuatro nombres, cuatro con número. Ahí lo podéis seguir. También podéis seguir sus pinitos por Hot Tag ahora recientemente, lo habéis visto por otros lados, también está de vez en cuando en algún otro lugar, así que seguidle por sus redes sociales. Tenemos este Tokyo Yoshi Pro Grand Princess de este año, que yo te diría que... Bueno, es el gran evento de Tokyo Yoshi Pro de todo este 2023, ¿no? Incluso, te digo, cada año, ¿no? Es como la WrestleMania un poco de Tokyo Yoshi. Sí, sí. Es el show más grande, digamos, que es donde intentan llevar todas las historias más importantes y, bueno, y donde intentan meter bastantes combates de importancia en el mismo show. Creo que aquí han conseguido darle, por lo menos a los tres titulares, que fueran muy importantes y en el resto dar cosas llamativas, que no hubiera mucho relleno. Efectivamente, ¿no? Para todo aquel que no haya seguido antes Tokyo Yoshi Pro, vamos a situar al oyente también, ¿cómo catalogarías esta empresa, no? Si te hubieses que describir esta empresa, ¿cómo lo harías? Bueno, a ver, es una empresa de Yoshi, digamos que ahora mismo es la segunda más grande después de Stardom y a diferencia de esta, digamos que utiliza normalmente estructuras como más simples, más básicas en sus combates. No por ello digo que tengan peores combates, muchas veces, de hecho, dan mayor nivel en el ring. Y, bueno, esa simpleza, digamos, que también tiene lo estético. La trasladan un poco a los combates y utilizan siempre personajes bastante llamativos, algunos de ellos muy coloridos, para intentar, digamos, llenarlos también con un poco de entertainment. Tiene ese toque siempre de que parece que no sabes qué personaje te va a salir después, que son shows coloridos y llamativos. No son siempre los, a veces, algunos shows de Japón Pecan de que hay personajes muy parecidos entre sí. Aquí intentan que todo se diferencie en tanto en lo estético como en la forma de comportarse mucho. Y eso creo que le da mucha personalidad. Sí, de hecho, bueno, tuvimos a un panda gigante, Andresa Giant Panda, luchando en este show, ¿no? Para que el oyente se haga una idea un poco de lo que tenemos. Sobre todo también como la cultura un poco idol, ¿no? La cultura de que, bueno, pues aparecen luchadoras a veces muy coloridas, otras veces, pues como tienes el caso de Miyu Yamashita, ¿no? Que es una luchadora hecha en bloque de cemento, ¿no? Y tienes ese muy buen contraste, a mi parecer. Creo que te pueden aportar esa sensación un poco de legitimidad en muchos casos, pero en muchas ocasiones también de entretenimiento. Y puedes tenerlo todo en una misma cartelera y yo creo que en este Grand Princess les funciona, ¿eh? A las mil maravillas. Yo recomiendo mucho que no se haya parado nunca a ver Tokyo Yoshi. Yo en realidad no lo he sido desde hace tanto tiempo, a lo mejor un par de años o así. Y la primera vez que me lo vi fue viendo un show completo y lo agradecí un montón. O sea, os recomiendo que si no tenéis tiempo ahora, a lo mejor ni siquiera os veáis los combates importantes. Pero cuando tengáis un rato, mirad el planteamiento de cómo hacen el show entero, porque es muy llamativo. Yo creo que llama la atención, ¿eh? Por lo menos cuando lo vi por primera vez me llamó mucha atención. Sí, sí, no. Es que es así, ¿no? Yo me he ido acercando de un tiempo a esta parte un poquito más a Tokyo Yoshi Pro y lo cierto es que tiene historias a veces divertidas, a veces entretenidas, a veces que te meten en materia y luego tiene muy buenos combates cuando se ponen las luchadoras. Y eso es así, porque incluso que Ija Kong, ¿no? Con toda la edad que tiene, con todo el background y el bagaje que tiene, pues te dé un buen combate incluso también, ¿no? De esa luchadora a la que no puedes mover siquiera, ¿no? Que es una boya y es imposible contra Yuki Arai. Y yo creo que funciona, ¿no? En general puedes trabajar bien con jóvenes, puedes trabajar bien con luchadoras veteranas y es un poco el dinamismo que te ofrece también esta empresa. Sí, sí, yo creo que eso, que tienen carteles como muy variadas y entonces eso la hacen muy entretenida. Sobre todo ahora que han abierto también la puerta a los gallines de nuevo tras la pandemia, pues tienes también, por ejemplo, a Wasteland World Party que también te ofrecen como algo distinto en esa división TAG. O incluso Max Dean Parer también en Singer tuvo algún combate importante anteriormente. consiguen eso, hacer carteras también que sean muy variaditas y que tengas un poco de todo. Aunque siento excepcionar a los que este sea su primer show de Tokio Oshii, el panda gigante no sale siempre, o sea, solo en ocasiones especiales. Efectivamente, ¿no? Eso es, ¿no? Pero sobre todo yo quiero destacar la recta final de este show porque si nos vamos al main event tenemos posiblemente el combate de la noche que es Yuka Sakazaki que defendía ese título Princess of Princess contra Mizuki y es una luchadora que a mí particularmente, Yuka Sakazaki evidentemente creo que es una luchadora top y además aquí actúa como tal, ¿no? Con esa superioridad incluso moral y física de saber que es mejor que el resto. Pero luego Mizuki trabaja muy bien como underdog, ¿no? Me recuerda ciertamente un poco a Rijo en movimientos, ¿no? Estética y demás, la capacidad que tiene siempre de a pesar de su poco peso, ¿no? Y poca fuerza al parecer, siempre te da cositas interesantes, ¿no? He visto 3-4 combates de Mizuki recientemente y la verdad yo sorprendido gratamente con esta luchadora. Es muy impresionante Mizuki en de verla. Seguramente yo el primer show que vi ella fue main event también. No es lo habitual, me gustaría señalarlo, por lo menos no ha sido habitual hasta ahora. Después de cómo acaba este show imagino que sí que lo será. Pero vamos, es muy, muy impresionante. Se te queda grabado al final algunas cosas que hace el crossbody este que hace gigando. Es impresionante. Es una de las cosas más impresionantes que he visto yo últimamente. Es de esos movimientos que dices cuando crees que está todo inventado en el wrestling se sacan eso y te pueden dejar todavía con la boca abierta. Si no lo has visto nunca, tenéis que buscar aunque sea solo el move porque es flipante. Y sí, creo que trabajan súper bien ese main event. En general los tres últimos combates creo que los preparan como tres combates muy importantes. Lo cual es complicado porque en realidad tiene un roster relativamente ajustado. Pero bueno, aquí en estos tres últimos combates concentran a sus seis luchadoras más grandes, digamos, con permiso de Sokona Kaijima, que estaba más abajo en la car. Y aparte de las dos Kaijins que tenían los títulos por pareja. Y creo que consiguieron eso, dar unos tres combates titulares que se vieran realmente grandes. Yo aparte del main event quería señalar también el Rika contra Mew, que creo que salió muy muy bien. Mew Watanabe a lo mejor con menos de unos 60 es una de las mejores powerhouse del mundo. Es alucinante la capacidad que tiene. Yo sí que es verdad que de ellas dos no tenía tanto visto prácticamente nada. Yo creo que de Rika a Tatsumi es el primer combate que veo incluso. Y me sorprendió muy gratamente por este International Princess, este combate por el título que regentaba Mew Watanabe y que perdió el fin de semana. Y lo cierto es que es un combate que se acerca a los 20 minutos, pero me parece un combate intenso. Me parece una competición también a veces de respeto, a veces poco de ser más pilla que la otra. Y van al 100%, ¿no? Que es algo que me gusta mucho en general de las Yosis, ¿no? La sensación de que siempre van al 100% con la quinta marcha puesta. Y eso a mí me parece muy positivo, ¿no? No se dejan nada en el tintero nunca, prácticamente nunca. Sí, aquí además, aunque hay algunos combates que se largan un poco más, creo que ninguno da la sensación de estar construido como para ser lento ni nada de eso. Todos intentan tener algo como de chispa de actividad. Quiero también señalar que, para los que no sigan antes la empresa que hayan visto este show, tanto el combate por el International Princess como el Main Event son combates entre dos compañeras de Tats. O sea, Mew Watanabe y Rika suelen acertar y también Yuka y Mizuki suelen acertar. De hecho, han sido campeonastas, han dado combatazos, bueno, entre esas dos mismas parejas han dado algunos combatazos impresionantes. Y bueno, digamos entonces que había como algo muy personal para ellas en esos combates y quizá por eso dieron algo más de sí. Y bueno, me gustaría señalar, ya entrando un poco en spoiler, que el resultado del Main Event es algo, digamos, especial para los que teníamos un poco la espinita clavada con Tokio Sipro desde hace un tiempo porque parece que le cuesta un poco dar el título a alguien fuera de sus grandes nombres. O sea, a lo mejor llevaban desde, lo comprobé, desde enero de 2018 que el título solo se lo rotaban sus cuatro luchadoras más top, digamos, y de ahí no salían. Y entonces pues que premien a Mizuki, bueno, primero que hace un par de años premien a Rika, ya era de señalar y que ahora premien a Mizuki con el título, pues eso es una señal como que creo yo de que están dispuestas a premiar al resto de luchadores que también están destacando. Ahí está también Mew Watanabe asomando un poco la cabeza aunque haya perdido el título, o precisamente porque ha perdido el título para buscar quizá también ese salto al Main Event. Pero digamos que el Princess of Princess es como un título muy exclusivo para Tokio Sipro, que no cualquiera lo gana. Hay muy pocas luchadoras como que puedan tener acceso a retar sí, pero a ganarlo no. Sí, pues se ve la imagen, ¿no? Mizuki estaba realmente emocionada después de esa victoria contra Yuka Sakazaki. Y luego también te quiero preguntar por ese combate, ¿no? Que lo hemos pasado un poco por alto, pero es ese combate por los títulos por parejas. Max de Impaler, que bueno, la polémica estaba allí cuando volvió Sarah Logan, ya como Valhalla y demás, que parecía que había copiado su estilo y realmente eran muy similares con Heidi Hawitzer. Y lo cierto es que a mí este equipo me gusta bastante. Lo que pasa es que delante tienen un equipo que a mí me parece muy bueno a todos los niveles, ya no solo luchísticamente, sino además también por la dupla que forman, ¿no? Miyu Yamashita es esa luchadora que te pega una patada y te manda en la lona. Y Maki Ito es entertainer, pura y dura, ¿no? Con ese movimiento en el que parece que tiene un bloque también de cemento en la cabeza y demás, ¿no? La sensación un poco de que en general trabajan bien juntas, ¿no? Incluso esta misma mañana leía a Maki Ito decir, oye, mira, yo soy así, ¿no? Tengo 27, 28 años, yo soy así, voy a seguir siendo así. No solo es mi personaje, sino que soy yo, ¿no? Entonces llevar tu vida real también al cuadrilátero creo que ayuda a entender al espectador pues un poco quiénes son, ¿no? Y además, pues en este caso se llevan el título ambas. Sí, no, es muy bonito de ver lucharlas juntas. A mí me gustan aún más cuando están una enfrente de la otra. Los combates que tienen entre ellas son impresionantes. O sea, me parece que no tienen ni uno malo. Tienen incluso alguna duración muy ajustada, poco más de 10 minutos, que son auténticas barbaridades. Pero también luchan bastante bien juntas. A ver, no voy a engañar a nadie. El combate por los títulos tag diría que es de los tres principales. Es el que se queda algo más atrás. Heidi y Max creo que cumplen muy bien con el rol este de tag dominante, pero al final están como un pasito detrás a nivel wrestling, creo que otras luchadoras del roster. Y bueno, al final Makito, aunque es muy divertida de ver y mucho mejor luchadora de lo que algunos dicen, no es tampoco la mejor luchadora del roster. Entonces, pues está claro que a nivel in-ring quizás este combate podría haber cojado un poco más y en mi opinión lo hace. Pero eso sí, creo que están muy bien trabajados los personajes y el combate funciona súper, súper bien. También es que la duración fue un poco ajustada. Quién sabe si con más tiempo hubiera sacado algo más. Sí, yo creo que en general este Grand Prix es un buen momento para la gente que quizás quiera introducirse a Tokyo Yoshi Pro, porque a partir de aquí vamos a ver posiblemente nuevas historias. Estamos viendo quizás cambios titulares y eso permite entrar algo de nuevas. Si no sabes el background, el lore, la historia, pues quizás es un buen momento para entrar con este evento y con los que vayan a venir a posteriori. A mí me gustó, lo disfruté mucho. Es un estilo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados y yo creo que ahí también un poco reside la magia en Tokyo Yoshi Pro. Con lo cual, Miguel, es un placer tenerte como siempre por aquí, en este caso hablando sobre Tokyo Yoshi y esperemos, veremos qué nos depara la próxima, ¿no? Cuanto menos. Yo encantado porque hacía un montón además que no venía aquí un programa a hablar de Tokyo Yoshi y lo disfruto un montón. Entonces pues digamos que le da como un aliciente más a ver el show y yo muy contento con venir aquí. El fin de semana pasado, no. El anterior hablábamos justo de Andy Kaufman y de su historia con Jerry Lawler en el episodio para mecenas que publicamos sobre famoso wrestling y anécdotas que os recomiendo que escuchéis. Pues justo hablábamos de Andy Kaufman y lo cierto es que ayer lo inducieron dentro del Salón de la Fama de WWE. Está confirmado que va a estar dentro de esta clase 2023 del Salón de la Fama de WWE y me parece una noticia espectacular. Hace muchos años que lo merecía, muchos, muchos años que lo merecía y consiguió que el mundo de la lucha libre fuese lo más legítimo posible. Y todo eso gracias a la historia que contó con Jerry Lawler que hasta años después de su fallecimiento no se descubrió que realmente eran buenos amigos. Lo bien que le guardaba, en este caso, el kayfabe, lo bien que guardaba los secretos, las entrañas del mundo de la lucha libre. Así que muy contento de que Andy Kaufman esté introducido en el Salón de la Fama y que lo vaya a hacer, en este caso, al lado de Rey Misterio y al lado de Great Muta. También leyendas del mundo de la lucha libre. Andy Kaufman lo fue desde otro punto de vista, completamente distinto. Era cómico, era actor, era performer, era un artista, al fin y al cabo, y convirtió, lo dicho, el mundo de la lucha libre en algo mucho más allá de solo lo que tenía que ver el cuadrilátero. Interesantísimo, sin ningún lugar a dudas, y os recomiendo que echéis un vistazo a ese episodio para mecenas, a ese y al que vamos a publicar este mismo fin de semana, porque vamos a estar viendo WrestleMania 21 y vamos a comentarlo aquí en Último Hombre en Pie. ¿Por qué WrestleMania 21? Pues muy fácil y muy sencillo, porque fue en Los Ángeles también, y por ende nos viene muy bien para contar este WrestleMania 39 a modo de preámbulo en la misma ciudad. Cositas, cositas interesantes que tendremos. Semana pasada publicamos todo el análisis del reinado de los Estados Unidos de John Cena en 2015, más de una hora de podcast para mecenas. Vamos a publicar la semana que viene ya todos los especiales. Analizaremos el Hall of Fame solo para mecenas, NXT Stand and Deliver solo para mecenas, todo el mismo día de la publicación de cada una de las cosas. El domingo de WrestleMania vamos a estar analizando todos los shows independientes por 1,49 o por 1,99 en Spotify, YouTube o por 2,99 a la contra, si queréis un servicio, algo más premium todavía, y leer también artículos cada viernes y escuchar también, en este caso, cositas cada lunes en forma de editorial del mundo de la lucha libre. Lo que queráis, tenéis 1,49 en iVoox, es lo más sencillo, pero Spotify y YouTube creo que tienen algo de mejor plataforma, y lo cierto es que ahí podéis suscribiros y escuchar todos los episodios previos. Lo mejor es que tenéis todo disponible a la carta, y además tenéis todos los episodios para mecenas a posteriori, y por supuesto tenéis un Discord exclusivo donde somos ya muchos, y cada uno de nosotros haciendo porras de sus cosas, que si de Fórmula 1, que si de fútbol, que si de lucha libre, así que únete también para entrar dentro de la porra con sorteos y regalos de último hombre en pie. Aquí os espero. ¿Y qué vamos a ver esta noche? Pues bien, esta noche vamos a ver este NXT, ya el penúltimo antes, en este caso de NXT Stand and Deliver, también noche importante que será esa para la marca de desarrollo de WWE. De momento lo que tenemos es un Ilya Dragunov contra JD McDonough, combatazo, un Indy Hardwell contra Tiffany Stratton para clasificarse para Stand and Deliver, será Tiffany Stratton muy posiblemente, un Laira Valkyria contra Evie Nile, también Laira Valkyria tiene todas las papeletas, y un Chase Yu y Skisem que se enfrentarán o mediarán en un debate, a ver qué pasa también con los títulos por parejas femeninos, la historia esta telenovelesca, veremos qué sucede, con lo cual ahí os emplazo, también a Twitter, Instagram y TikTok en arroba SRales Gómez, en Twitch S-I-R-Ales Gómez, y yo os pregunto como siempre, cómo veis Cody Rhodes, cómo veis a Roman Reigns, en fin, cuál creéis que de momento se está llevando, en este caso, la victoria en esta rivalidad, Cody Rhodes contra Roman Reigns, ponedmelo por los comentarios, ahora también en Spotify, que por lo visto se pueden dejar comentarios a los episodios, os contesto por todos sitios, así que yo os digo adiós con la manita, sin un Rolex, sin un Jet, sin una dimusina, como el bueno de Ric Flair. Pasen un muy buen día, ahora que habéis llegado aquí, sois el último hombre en pie, y... ¡Woo! ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina